En el principio pensé, ni siquiera sé si voy a ir a la universidad, porque es la causa del dinero, pero aplicando al Oregon Promise es importante. Es como un tipo de beca que les puede ayudar a unos en el futuro. Como uno piensa, ay, solo me van a dar tal vez mil dólares, como una cantidad muy mínima, pero en realidad el último te termina ayudando mucho. Yo fui con varios de mis maestros para estar bien informada y asegurarme que yo podía ser una de las que calificaran para el programa. No fue tan difícil, la verdad, ya después de eso, porque siempre tuve el apoyo de uno de mis maestros. Me decían, este es el que vas a hacer después. Yo siempre me contactaba con la oficina y ellos siempre me ayudaban. Me decían, no, si estás haciendo esto correcto, no hay nada mal. También hasta los estudiantes que tienen el programa DACA pueden aplicar. Oregon Promise es para todos los estudiantes, en realidad. También hasta dinero que te puede servir con los libros, con tu materia, con todo. Destino un éxito, edúcate. Es traído a ti por Uchimiquirac Community College. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!